Esta, que es la más simple del mundo Yo te la expliqué de una manera que es como me la explicaron a mí Pero es mucho más fácil como tú tienes la regla aquí Esto tiende a cero, uno menos cero es uno Y arriba tiende a infinito Entonces te da la regla directamente en los apuntes De que cuando te da uno elevado a infinito El límite este vale e elevado a alfa Donde alfa es el límite Cuando n tiende a infinito De bn por a sub n menos uno ¿Vale? Entonces te queda Esto sería e elevado a Voy a escribir alfa Sería límite cuando n tiende a infinito De bn, que sería 2n Por 1 Menos uno partido n Menos uno ¿Dónde va a parar? Esto es Te da dos n No, menos dos Menos uno partido n ¿Qué da? Dirtirón menos dos Entonces el límite este vale e elevado a menos dos Ojo cuidado con poner esto al final ¿Vale? Yo te lo expliqué haciendo cosas muy raras Pero Pero girlo